De Sabrositas Mirando tu foto llore, recordando nuestro amor No vale nada mi vida, si no tengo tus caricias Mirando tu foto llore, recordando nuestro amor No vale nada mi vida, si no tengo tus caricias Como quisiera olvidarte, pero te amo y te amaré Soy prisionera de tu amor, y la no es alguien que me mata Como quisiera olvidarte, pero te amo y te amaré Soy prisionera de tu amor, y la no es alguien que me mata Como quisiera olvidarte, pero te amo y te amaré Soy prisionera de tu amor, y la no es alguien que me mata Como quisiera olvidarte, pero te amo y te amaré Soy prisionera de tu amor, y la no es alguien que me mata Extrañándote mi vida, ya me muero, ya me muero Dame otra oportunidad para beber, para beber Extrañándote mi vida, ya me muero, ya me muero Dame otra oportunidad para beber, para beber Extrañándote mi vida, ya me muero, ya me muero Dame otra oportunidad para beber, para beber Extrañándote mi vida, ya me muero, ya me muero Dame otra oportunidad para beber, para beber Jorz Music, Jorz Music, Jorz Music, Jorz Music Música Música